9 de enero de 1655, don Melchor Pérez de Soto, maestro mayor de la Catedral Metropolitana, es detenido en su casa y llevado a la cárcel por la Santa Inquisición. El motivo, poseer libros prohibidos. El tema, la astrología. Cuando catearon su biblioteca, la lista era significativa para la época, más de 1.500 libros, de los cuales solo 20 eran prohibidos. Testigos lo denunciaron por hacer adivinaciones y hablar sobre astrología, pero lo que verdaderamente querían algunos arquitectos era el puesto que tenía en la Catedral. Los libros fueron solo un pretexto. Lo mandaron como a matar en las cárceles de la Inquisición porque los inquisidores dicen que estando Melchor Pérez de Soto ya dos meses en la cárcel, tuvo una herida en la imaginativa, es decir, la herida en la imaginativa para la época era estar deprimido. Lo llamaban el mal negro, una herida en la imaginación. Entonces dicen que para que Melchor Pérez de Soto no siga en este estado, lo van a hacer acompañar por un compañero ahí que también es preso, Diego Cedillo. Y Diego Cedillo esa noche lo mata a Melchor Pérez de Soto. La noche del 16 de marzo de 1655. Al día siguiente entran los inquisidores con algunos médicos de la Inquisición, interrogan a Diego Cedillo y Diego Cedillo dice que Melchor Pérez de Soto ya apagando las velas, se le fue encima con una piedra y pues él por defenderse, con la misma piedra se la aventó en la cabeza, o sea, se le estrelló en la cabeza y fue como lo mató. Y al siguiente día Diego Cedillo aparece muerto con una sábana enrollada, o sea, como entorchada en el cuello, en la misma celda. El análisis de don Melchor Pérez de Soto llama la atención por la cantidad y variedad de libros que poseía. En una época en la que los libros se censuraban, vigilaban, combatían y más aún si su contenido se encontraba dentro de la lista negra, como la astrología. ¿Cuándo empieza a tener la astrología problemas? Cuando se trata de que por ese medio se pueda saber qué va a pasar en el futuro. El libro, representante de la cultura, fue motivo de injurias, penas, castigos y persecución para quien lo poseía desde el siglo XVI hasta la desaparición de la Santa Inquisición en 1820. Con información de mis pasados o en la que los libros se encuentran en 1820. Gracias. Gracias. Gracias.